Hey que tal Plakes, espero estén super bien, yo soy Zersplay, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo gameplay No se como vaya a salir esta onda, por que motivo? Pues porque estamos en la nueva actualizacion de Modern Combat 5 Nueva? Si, ni... yo nada mas sabia que iba a salir una actualizacion pero sinceramente les digo de que no tengo ni idea que tanto va a haber aqui Vean me van a dar 50 fichas, orale que buena onda, 50, 15, orale que bien, ya dan mas no? Creo que si, o es mi imaginacion? No, ya le quitaron, daban creo que 20, no recuerdo ya, pero bueno vamos a reclamarlas, ya las tengo, ok perfecto Creo que no se escucha el audio y eso si que es un poco incomodo, creo que si, a ver vamos a ver por aca Ya? Ya se escucha? No? Pues nada, que me acaban de quitar el audio, por que motivo? No tengo ni idea Dejenme ver en las configuraciones, les digo lo acabo de abrir, asi que junto con ustedes quiero saber que onda A ver por aca, pero que onda con mi audio? En serio, que le paso a mi audio? Por que no se escucha nada? Bueno, pues vamos a continuar asi, vamos a ver que tal, supuestamente iban a agregar una nueva armadura No se para que clase, pero veamos, aqui esta la nueva armadura, esta nueva armadura Que es la armadura de samurai, saben me gustaria tenerla, pero no, no tengo, no la tengo Y aparte acabo de actualizar el juego, asi que eso esta bastante increible Para los que no sepan como actualizarlo, pues simplemente se van a google play, a google chrome, perdón A google chrome, si es que no les ha llegado en android la actualizacion Y desde ahi buscan modern combat 5 y actualizar, asi tal cual No lo hagan desde la play store, no, todo desde google chrome O desde su navegador, ya sea mozilla firefox, etc, etc, que ocupen, opera mini y asi Este ya estaba, hay dos nuevas armaduras, creo Esta no, esta ya estaba Hay dos nuevas armaduras, a lo que se Esta, esta ya Esta ya O esta es nueva No, creo que no No, creo que esta no es nueva, creo que no Que yo recuerde, no es nueva esa A lo mejor y si, y pues ya se me fue la onda Pero no, que yo recuerde, habían Iban a agregar dos nuevas armaduras No investigue mucho sobre esta noticia Sobre esta actualizacion, perdón Pero pues vaya que si me gustaria bastante Conocerla, a fondo Ahora, lo que si se, es lo que acabamos de ver ahorita en el modo multijugador Que ahora creo que se van a poder jugar por ligas Liga de soldados, liga de pelotones, sin clasificar, etc Esto no se que onda Ajá Por acá Y también, a lo que tenia entendido es que se van a poder hacer partidas personalizadas No le entiendo a esta onda En serio, que no le entiendo como va a ser lo nuevo No me digan que ahora va a estar mas complicado La verdad es que no lo se Eventos, perfecto Campaña, ok Pues al parecer se van a poder hacer personalizadas Pero podemos ver No entiendo Vaya, esto es bastante increíble Tengo que investigar mas Ahorita solo practicamente es como una revisión Para que vean pues que tal se ve a primera vista Y dejen hacer un pequeño corte ¿Por qué? Pues porque voy a ver que onda con el audio Así que nos vemos en unos segundos Ok, Plakes Plakes Pues ya estoy de regreso Les digo No se que onda con el audio Así que salí y reinicié el juego Partes de arma Vamos aquí Aquí Y creo que puedo Pues jugar por alguna parte de esto Así que pues nada Esta me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Esta, esta Pero no entiendo No entiendo que onda con esto ¿Por qué estoy escogiendo estas cosillas? Bueno, vamos a poner el casco No, vamos a poner esto Ok ¿Qué voy a jugar? Pues no tengo ni idea Ya estoy comenzando a entender Más o menos Ok Más o menos estoy comenzando a entender Ok Estamos probando todo esto juntos Juntos, juntos, juntos Porque les digo Yo no investigué No se nada sobre esto Así que solo les traigo La actualización ¿Qué es lo que hay? No se si también aquí van a ver Lo de las partidas personalizadas Creo que si Eh Psh Vaya Debería haber investigado un poco más Pero vaya Que quiero que esto lo vean junto conmigo Porque yo igual Eh Que muchos Pues estoy como de What? ¿Qué onda? ¿Ya tan rápido la actualización? ¿Qué tanto hay? ¿Qué tiene de nuevo? No investigué mucho Sinceramente Ahora si Pues no estaba tan concentrado En esta En esta onda de Mortal Kombat 5 Por lo mismo de que no lo había jugado Y pues por eso Simplemente quiero traer un gameplay De este juego Con la nueva actualización Eh Vamos a probar Pues Con la Con la Bosch Vamos a probar con la Bosch A ver que tal me va Es una partida por equipos Mmm Pues está bien raro Porque yo quería una de todos contratos No sé que onda Debo de investigar más En serio ¿Qué pasó ahí? Aquí había uno Aquí hay otro Aquí me lo quiebro Eh Ok 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 Me mataron A ver A ver A ver A ver Les digo No sé ¿Qué onda? Ah ya Estoy jugando una partida VIP ¿Y eso por qué? Aquí 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 Y el lag Y el lag invade No 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 ¿Por qué yo? En serio es triste Jugar así A ver Por ahí va uno Ahí está uno afuera Se lo acaban de quebrar A ese VIP Vamos a ver si me puedo quebrar Aquí alguno Mis balas parece que son de goma Porque no los matan No se los quiebran A ni uno Aquí Aquí vamos a ver si me le puedo dar A este A uno Ok Ese lo agarró a granadazos Pero qué onda con su vida Tú también ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué les pasa en su cabezota? Y ese qué onda Uy Qué asco No es que en serio Oye Yo aviento granadas Pero ya aventarte como 4 o 5 En una partida En un momento En un rato En una esquinita En un ratito Pues oye Sí que es molesto Las granadas Las granadas son para Usarse en ratitos Así de pum 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 De pronto Ocupo Miren como aquí Así Este Uy un RPG Allí Me lo intento quebrar Pero las balas Pero las balas que uso Son de goma Porque no les hacen Nada de daño A ver por acá Aquí hay uno Ok Hay un poquito de lag También es lo que estoy notando Pero me va más fluida En esta versión Sinceramente El lag es por mi conexión A internet Pero les digo La noto un poco más fluida Como que no me da tantos tirones Como en otras ocasiones Lo que sí noto Es que mis balas son de gomita Son de gomita Balas de goma Balas de goma Por todos lados A ver Ustedes son gemelos ¿O qué onda con su vida? Porque Me confunden A ver Aquí hay algo raro Si tengo mi nombre ¿No? Sersplay Porque veo que me los están Quitando todos Esto Se vio bien pro En serio Ah Que pro se vio Bueno Yo no estoy ahí Porque obviamente No fui de los mejores En la partida Pero ganó mi equipo Son unos pros En serio Ah Creo que sí ¿No? Sí Ah es que somos un montón Me quitaron puntos Ok ok Mientras no me bajen de nivel Y también creo que hay un nuevo mapa Todos contra todos Esto se me hace Bien extraño En serio Vean Puedo jugar todos contra todos Control de la zona VIP Como que ahora son partidas random Esto está bien sacado de onda A ver Vamos por otra ¿Por qué no? Esto se A ver a ver a ver Esto me está gustando Está como que Los cambios hacen que uno Se sienta diferente Y obviamente Uno a veces Se siente a gusto Como yo ahorita No sé Me siento extraño Con esta nueva actualización O sea No sé nada Vine aquí sin saber nada Sobre esta actualización Y me está sorprendiendo Esa animación Estuvo perfecta Me enamoré de esa animación No en serio Se ve bien pro Así como Pan 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 Se van acercando Los pros De la partida Eso se ve bien pro Creo que sí fue así Creo O simplemente Te ponen ahí al azar No lo sé Vamos a ver Qué pasa ahora Aquí en una de todos Contra todos Si me van a salir ¿Qué es eso? Ok Yo escogí Me tocó una aleatoria Bueno Esta es una de capturas De control de la zona Así que Pues vamos a ver Qué onda con esto Es por equipos Así que por aquí Debe de venir uno Aquí Aquí No, no, no Me quiere acuchillar Estoy seguro Que me quiere acuchillar Ok, ok, ok Debo de tener cuidado Aquí con este A ver tú Pero mis balas Son de goma ¿O qué anda acá? Es que no les hago Nada de daño En serio O sea Por más que les doy En su cabecita Pum, pum, pum Es como si no les hiciera nada A ver Ahí hay uno Se está robando Nuestra zona Debo de ver Si me lo puedo quebrar Vean Ese cuate Se está dando en la torre A todos E incluso a mí Por ahí me pareció Ver una bala De alguien más Uf Uy, 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 uy Aquí Tú Oye Me pudiste haber disparado Estoy jugando Contra puras ligas de oro Eso creo que es porque Escogí yo ligas de oro Así que pues también ¿Quién me mandó a mí, no? Aquí A ver tú Tú eres el que Ahí vemos a uno Allí Ah, genial Soy un buenazo desde aquí A ver Por aquí Ey tú Relájate con tus Granadas raras Allí A ver tú Toma eso Un poco de chocolate Se me Lengua la traba Se me traba El cerebro Etcétera Todo se me traba No puede ser Yo me voy para otra zona A ver Aquí viene uno Aquí A ver Vamos a ver No puede ser No te estreses Todo está tranquilo Sí, todos son amigos Todos somos felices Lo que sí me encantó Es de que no hay tanto lag El único y poco lag Que veo Es por mi conexión a internet Ah, y sí Sers, aviéntate una granada En la cabeza Claro Así Hazlo Hazlo Sí Ok, estoy jugando contra ¿A poco yo también soy Liga de Oro? Está bien raro esto La verdad es que Me siento como un completo noob Les digo Desde que dejé jugar Como por unas cuantas semanitas Me siento como que muy tierno En esto Aquí Aquí No puede ser Ese Se mueve Se mató solo Ahí está Para que se te quite Por granadero extraño Vamos a ver Por aquí hay unos Aquí afuera hay otros Ok, vamos a ver Si puedo dominar esta zona Allí Vamos a uno Allí Aquí Uh, 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 uh Uh Ese Alief Samyor Ah, por cierto Muchos me decían Que ¿Cómo se llama? Allí Por allí Me pareció ver a alguien ¿No? Ok Muchos me decían Que la armadura Esta De Ares Es de la clase de artillero Ok, pues La verdad es que yo no sabía Yo no tenía ni idea Que era de esa clase La La pechera Tiene otro nombre Tiene otro nombre El torso El torso Que me gané En los paquetes anteriores Era de la clase de artillero Bueno Pues les voy a decir Que yo no conozco Para nada esa clase Porque es una clase Que en lo personal A mí no me gusta Me fastidia Y si Seguirán el canal Pues sabrán de qué hablo Sabrán de qué hablo Por aquí hay uno afuera Órale Sí Te ponen a los más pros De la partida Aquí Los mejores jugadores Órale Eso se ve increíble ¿A poco yo estoy ahí? No, no, no Yo no estoy allí Ah, pues Perdimos, ¿no? Pues no tengo idea ¿Qué mal me está yendo? Pero estoy ganando Bastantitas cositas Y eso está bastante genial Bueno, bueno, bueno Me encantó Me gustó esta actualización Hay menos lag La verdad La verdad es que noto Un poco más fluido El Modern Combat 5 Noto más pros Eso sí Eso sí Porque no sé Qué ondas escogí Antes de entrar Y eso estuvo Bastante raro Me gustó La verdad es que Estoy encantado Con esta actualización Se ve bien pro Se ve bien Esa animación De que salen enfrente Los más pros de la partida Ah En serio Se ve increíble No pueden negarlo Que se ve genial Se ve genial Vean Es que Ah, se ve épico Lo que sí sé Es de que No sé ¿Qué onda? No sé No sé Cómo puedes escoger En qué quieres entrar O qué quieres hacer Mejores pelotones Es que yo no quiero entrar Ok Pues está bien raro Liga de soldados Es que yo no quiero Jugar con Con amigos O algo así Yo quiero una de todos Contra todos Como las que me gustan a mí Y yo estaba jugando con esto Y nunca salí allí Y Ok No entiendo nada Está muy genial esto Está como que raro Liga de diamante Órale Yo estaba aquí Debería de jugar en estas En estas No sé en cuál En esta yo creo No lo sé No entiendo Ay me gusta mucho este Este que está aquí abajito Que estoy moviendo Me gusta No sé si lo tengo Creo que sí No lo sé Y sí me decían mucho Que el torso que gané Era de la La clase de artillero La verdad es que Pues desconozco Desconozco de sold Mucho Porque yo no conozco Esa clase Y pues nada Que por qué no Vamos a aprovechar el momento Para abrir un paquete 120 Ok Vamos a abrir un paquete Así porque sí Tengo ganas de abrir un paquete Y muchas gracias A todos los que estuvieron Aquí en este gameplay Vaya Al menos no me tocaron De bronce Y me tocaron más de plata Genial Vean Que les decía Me lo acabo de ganar Está genial Me gusta mucho Ese cómo se ve Es que me gusta el azul O sea para los que sepan Para los que sean nuevos Etcétera Me gusta el azul Y eso se notará mucho En el canal Vamos a ver Que me toca aquí En serio Eso Eso Me debieron de haber Hago algo más pro Pero bueno Me dieron un plano ¿Qué se puede pedir? 50 paquetes Ya no tengo más paquetes No pues es todo Se me había olvidado Que podías comprarlo En el gameplay anterior Donde abrí paquetes Pero bueno Que ya lo abría aquí Y pues nada Que quiero saber Este camuflaje Ya lo tenía ¿No? ¿Se parece quizás? No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me gusta mucho Ese camuflaje Pero ya lo tenía Creo No sé por qué No me dieron polvo de diamante Si ya lo tenía El camuflaje este Sí Este es el que ya tenía Ajá A no ser que me hayan dado Para Para ropa Creo que no se puede poner En ropa Creo que no No lo sé Es lo que quiero verificar No Pues no sé qué onda Me lo debieron de haber cambiado Por polvo de diamante ¿No? Bueno Es que ya lo tenía Ese camuflaje Sí Ya lo tenía Lo tengo en todas mis armas Pro Vean Así que no sé qué onda con eso No sé qué pasó allí Pero bueno Hubieron cosas raras en eso Ahora Lo que quiero saber Es qué onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah Miren Aquí están las partidas personalizadas Wow Vean esto El siguiente gameplay Será en este mapa Claro que sí Claro que sí Espero que les haya gustado Nos vemos En el siguiente Hasta luego Y bye Así que En el siguiente gameplay Esperen este mapa Vamos a hacerle una completa revisión Jugando en ese mapa Claro que sí Así que nos vemos En el siguiente Hasta luego Y bye Eso va a ser increíble En serio Yo